hey qué tal familia sean bienvenidos una vez más a este su canal cybershop hace unos días tuve que tomar una decisión para comprar mi nuevo teléfono personal y me pareció importante realizar este vídeo porque estoy seguro que más de uno al momento de tomar una decisión de compra no tiene en cuenta ciertos factores y por lo general digamos una pregunta recurrente al momento de comprar un teléfono es cuál es el mejor teléfono pues la respuesta básica y sencilla es que no existe el mejor teléfono o por lo menos un teléfono que sea el mejor para todas las personas ya que esto se basa de que cada uno tenemos necesidades diferentes es decir que el mejor teléfono que te puedes comprar sea el que cumpla con ciertas necesidades antes de revelarte cuál fue el equipo móvil que decidí comprar para mi uso personal debes tener en cuenta que no es lo mismo comprar algo que quieres a comprar algo que necesitas no es exactamente lo mismo y es que por lo general nos movemos por impulsos sobre todo infundados en el marketing que hacen las marcas así que en este aspecto yo generalmente estoy acostumbrado a utilizar teléfonos de gama alta y de hecho el último teléfono que tuve fue el galaxy s 20 que por la situación actual que para nadie es un secreto tuve que venderlo por cuestiones económicas y eso fue hace unos seis meses más o menos y desde entonces no tengo teléfono personal así que estaba utilizando los teléfonos de la sección usando en pleno 2020 o los que me llegan de algunas empresas que me prestan y ya pero un tiempo que me quedé literalmente sin teléfono y dije no yo necesito comprar un teléfono entonces yo por lo general espero que salga la línea s de samsung cada fin de año para ver si lo compro y así lo venido haciendo hasta el momento así que estaba esperando el maravilloso turno del galaxy s 21 y cuando llegó el tan anhelado día del lanzamiento al galaxy s 21 puede notar que los cambios no eran demasiado relevantes pero hubo uno que me decepcionó un poco y es que no tenía slot para tarjetas micro sd quizás para ti eso no es importante pero para mí sí lo es quizás sea un poco anticuado pero aún utilizo micro sd y era una de las razones por las que siempre compraba la línea s de samsung ya que es de las pocas marcas que aún conservaban el slot para micro sd aún así decidí esperar a tener el galaxy s 21 en mis manos que en este caso fue el galaxy s 21 plus que era mi idea principal de compra pero el precio seguía siendo muy elevado y por supuesto repito sea la situación actual para nadie es un secreto que la economía bajó considerablemente y nos afectó a todos así que recordé que había probado un teléfono el año pasado que me gustó muchísimo y que recomendé por montones y sobre todo con mis colegas hemos llegado casi siempre a la misma decisión que es un muy buen dispositivo que sería el galaxy s 20 fan edition que tenemos por acá así que tengo la oportunidad de comparar ambos dispositivos para ver cuál sería la opción ideal para mí basándome en lo que necesito más no es lo que quiero porque si es por lo que quiero claramente el galaxy s 21 es el que yo quiero sin embargo vamos a hablar de algunos aspectos o una pequeña comparativa entre estos dos y por qué decidí quedarme con el galaxy s 20 fan edition bueno una de las razones principales que podemos ver es que es el apartado estético donde claramente el nuevo dispositivo de samsung le lleva a la delantera sobre todo por calidad de construcción que es mucho más premium en los biseles también se nota que tenemos un diseño mucho más refinado que en el s 20 fan edition aún así y objetivamente creo que esto no me va a alterar la experiencia de usuario ni muchísimo menos así que en lo personal me da igual que la parte trasera es en plástico del fan edición si totalmente de acuerdo y en lo personal me parece mejor vamos a tener menos peso pero sobre todo una parte trasera más resistente que si fuera en cristal comparando un poco las pantallas que es un factor muy importante en los teléfonos y teniendo en cuenta que samsung siempre da prioridad a los teléfonos de gama alta por supuesto que así a priori en el galaxy s 21 vamos a tener una mejor calidad de pantalla sin embargo la resolución es exactamente la misma full hd plus ambos tienen una tasa de refresco de 120 hercios pero hay algunas pequeñas diferencias como por ejemplo la tecnología utilizada y es que en el fan edition tenemos tecnología super amoled mientras que en el galaxy s 21 plus tenemos dynamic amoled x2 otro recorte que podemos encontrar en el fan edition referente al s 21 plus es el sensor de huellas dactilares que aunque ambos comparten el sensor en pantalla las tecnologías son totalmente diferentes mientras que el s 21 plus utiliza tecnología ultrasonica el fan edition tiene tecnología óptica lo que a la práctica significa que es mucho más rápido y más práctico el del s 21 plus y esto sí que se nota teniendo uno al lado del otro pero aún así el sensor del fan edition es más que suficiente para el uso cotidiano otra diferencia que podemos notar es que la protección de la pantalla del s 21 viene con corning gorilla glass victus que es la última versión mientras que el fan edition tiene corning gorilla glass 3 aquí puedes decir claro es mejor el s 21 pero otra vez tomando la decisión objetivamente por lo general le pongo un vidrio templado a todos mis dispositivos así que creo que no hay alguna razón o fundamento para decidirme simplemente por la protección a pagar más así que teniendo en cuenta esto la pantalla del fan edition para el uso cotidiano realmente es más que suficiente pero otro apartado que nos suele interesar bastante es la potencia de los dispositivos en este caso el s 21 tiene el exynos 2100 que ha mejorado bastante y es lo más top que tiene samsung a la fecha mientras que el fan edition que probé tenía el exynos 990 y tuve una muy buena experiencia pues logré conseguir la versión 5g es decir la que tiene el snapdragon 865 y a la práctica y comparando ambos dispositivos la experiencia en ambos es bastante fluida y muy buena aunque en algunos casos sobre todo en videojuegos me parece más solvente el 865 pese a que es un procesador de generación anterior y es que si te fijas en los números o la potencia en bruto que te brinda el antutú aquí vemos claramente como el s 21 tiene más puntaje que el fan edition pero como siempre digo al final del día esto no refleja la calidad ni la experiencia de un dispositivo real y aunque el galaxy s 21 en potencia bruta se lleve al fan edition repito que la experiencia en ambos dispositivos es bastante buena o por lo menos para mí es más que suficiente ahora si hablamos de lo que es el sistema operativo ambos dispositivos cuentan con android 11 eso sí una pequeña diferencia en la capa de personalización one ui ya que el s 21 tiene 3.1 y el fan edition 3.0 otra diferencia que podemos esperar y acorde a lo que vas a pagar demás por el s 21 plus es la memoria ya que este cuenta con 256 gigas que es el que yo estoy probando mientras que el fan edition que conseguí tiene 128 gigas pero con la ventaja que tenemos slot para micro sd así que otro factor decisivo para quedarme con el fan edition pero no sólo el almacenamiento es la única diferencia ya que este s 21 plus tiene 8 gigas de ram mientras que el fan edition tiene 6 gigas de ram claro las dos versiones que tengo aquí ya que hay otras versiones en ambos dispositivos con menos o más capacidad así que a la práctica repito con 6 gigas de memoria ram no ha tenido ningún tipo de problema ahora bien algo que me interesa muchísimo en un equipo de uso personal es la cámara sobre todo para grabación de vídeo y es que esta es otra de las razones por las que por lo general compro samsung ya que la grabación de vídeo y la estabilización que tiene es bastante bueno además un enfoque brutal entonces comparando el s 20 fan edition con el s 21 plus ya te puedo adelantar que claramente el s 21 plus se lo va a llevar en calidad de imagen y demás sin embargo te voy a dejar algunos ejemplos para que tú mismo decidas si realmente vale la pena pagar unos 300 dólares más por los resultados que te ofrece el s 21 plus o básicamente con el fan edition tienes más que suficiente claro hablando de las cámaras traseras y es que de hecho comparten algunas características como por ejemplo que el sensor principal es de 12 megapíxeles apertura f 1.8 tienen un gran angular de 12 megapíxeles apertura f 2.2 y un tal objetivo que en este caso si hay un cambio ya que el del s 21 es de 64 megapíxeles apertura f 2.0 y en el fan edition es de 8 megapíxeles también apertura f 2.0 pero como saben no soy muy fan de los números y demás así que para eso tenemos los ejemplos uno al lado del otro que en lo personal me parece que la del fan edition hace un trabajo increíble por lo que cuesta eso sí es mejor el s 21 totalmente de acuerdo pero pues para pagar 300 dólares más realmente creo que la del fan edition está muy bien donde sí podemos encontrar un salto bastante grande es en la cámara para selfies ya que aunque tenemos menos resolución en el s 21 de 10 megapíxeles concretamente apertura f 2.2 mientras que el fan edition tiene 32 megapíxeles también apertura f 2.2 pero claramente el sensor del s 21 plus tiene mayor calidad y lo mejor de todo tiene autoenfoque algo de lo que carece el fan edition pero personalmente aunque baja un poco la calidad es una cámara suficiente y para mi uso realmente no la utilizo demasiado ya que la uso habitualmente para videollamadas y así tengas la mejor cámara del mundo la calidad no va a ser la mejor en videollamadas así que honestamente en este punto creo que es más que suficiente y bueno ya para finalizar el vídeo creo que ya te quedó claro cuál es el teléfono que va a usar como teléfono personal de ahora en adelante y por las razones que te he ido contando anteriormente así que mi elección se basó más en lo que necesito que en lo que realmente quiero y aunque es cierto que el fan edition tiene varios recortes comparándolo con el s 21 plus que era mi idea de compra principal pero es que a la práctica realmente no necesito más la idea de este vídeo no solamente es enseñarte por qué elegí el fan edition sino también que en algún momento que tengas que tomar una decisión de qué comprar ya sea un carro una nevera un televisor pienses más objetivamente si es lo que quieres o es lo que necesitas claro si tu dinero no es un problema pues cómprate lo más caro y seguramente vas a tener lo más premium ahora con esto no estoy diciendo que el fan edition sea mejor que el s 21 plus ni muchísimo menos de hecho si mi problema no fuera el dinero de una me hubiera comprado el s 21 plus sin dudarlo porque es un muy buen teléfono así que pues nada familia hasta acá este vídeo espero te haya gustado si es así no olvides seguirme en facebook e instagram déjame tu super like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo chao